Hola que onda gente de Douglas Show, el día de hoy estamos de nuevo por Coacalco, esta hermosa ciudad Así que vamos a ver aquí en la Junípero Sierra, en la mejor conocida como Junípero Secundaria Que es lo que estos chicos odian de la escuela y no olviden que tenemos un nuevo miembro Y se llama Ludoviquito, ese es su nombre, saludos a los hermanos No seas tímido, anda, sal Y bueno, vamos a ver pues lo que estos chicos es lo que les molesta de la escuela, ¿no? Que es lo que más detestan y vamos a acompañarlos porque ¡Ah! Vienen nuestros amigos, ya se nos junta la gente, así que vamos Chavos, díganos que es lo que quieren, a dónde quieren que vayamos, en qué escuela quieren que estemos Y nosotros con gusto, pues los complacemos Dime, ¿qué es lo que más te molesta de la escuela? Los maestros ¿Pero qué te hacen? La Poff, la Poff, ¿no? Como si realmente me diera así ¿Y tú hermano, cómo te llamas? ¡Oh, qué cariñoso! ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que más te molesta de la escuela? Que estos güeyes no me quieran ¿Que te separen de este cariñosito? ¿Qué es lo que más te molesta de la escuela? La escuela, güey, todo Maravillosa jugada Yo me llamaron ¡Súper pequeñito! Oye, dime, ¿qué es lo que más te molesta de la escuela? Si voy en la secundaria ¡Ah! ¡Un chico genio! Eh, me molesta no tener novia Soy feo, a mucha honra ¿Qué más te molesta de la escuela? Eh, los maestros ¿Los maestros? ¿Qué te hacen? Eh, me hacen bullying ¿Qué te hacen, viejo? ¿Qué te hacen, viejo? Si estás bien pinche pendejo ¿Qué es lo que más te molesta de la escuela? Sí, esta es la tarea ¿La tarea por quién? ¿Por qué? No lo entiendo ¿Qué es lo que más te molesta de la escuela? A los maestros ¿No me dan las libres? ¿No me dan las libres? No, ahí dejamos mucha tarea Pues sí, güey, no mames ¿Qué es lo que más te molesta de la escuela? A los pinches maestros ¿Por qué? ¿Qué te hacen, viejo? Pues es que les llamo mucho la atención Sobre todo el de educación física ¡Oh! ¿Por eso te piden shortcito? ¡Ah, me es que asco! No Ya, me dan un balonazo con la puta Y las metácoras Que... Ah, este... Aprendizajes que estamos... ¿Cómo se llama tu maestro? Alfredo Mándame un saludo, Alfredo No El macho ¿Te molesta de la escuela? Ay, no, la maestra reina ¿Por qué? Porque... Pues luego trae a su hijo chiquito Y nos agarra las cosas de las lapiceras Ay, qué molesto Dale un zapo Cuando esté distraída la maestra Le das un zapo al niño Bueno, está bien Dime, ¿qué es lo que más te molesta de la escuela? Están culeros Y no dejan fumar mota La juventud está preparadísima Ay, dime, ¿qué es lo que más te molesta de la escuela? Además, los maestros son mamones Miren, ese niño es mongolito ¿Qué más te molesta de la escuela? ¡No me quedo! Pues nada, yo la siento bien ¿Sí? Sí ¿Cuánto por medio llevas? No sé, no, no sé No sé ¿Qué sabes? Además, vengo y me siento Y me presento ya Solo espero que haya salido bien La persona más pura Y más buena que he conocido nunca Y bueno, gente Hasta aquí el video del día de hoy En la junípero Espero que nos quedara Estos chicos se emocionaron No son muchos Pero son machos Así que Bueno No olviden suscribirse Coméntanos en los comentarios Si quieren que regresemos a la escuela Y también a él Síganlo No lo sigan No lo sigan Bueno, vamos a seguir A seguir con nuestro amigo Ludo Viquito Aquí lo tenemos detrás de cámaras ¡Es Ludo Viquito! ¡Saludos a los hermanos! ¡Mándale un saludo a Ludo Viquito! ¡Ludo Viquito! ¡Nos vemos! Acabamos de grabar ya En la... ¿En cuál grabamos Ludo Viquito? Cuéntalo Estuvimos grabando en la junípero No, 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 no No tiene condición del panzón ¡Ludo Viquito! ¡Ludo Viquito! Aquí a Douglas Show ¿A Douglas Show? ¡Ludo Viquito! ¡Ludo Viquito! Este... Fíjate como se hace Amigos de Douglas Show No olviden suscribirse Activar la campanita Y decirnos en los comentarios Si quieren que es que vayamos a su escuela Recuerden suscribirse Nombre, unos genios Este, ya no vamos a decir tantas groserías Amigos, porque YouTube, el señor YouTube Se enoja Y son muy poquitos en la juni, pero Salieron como 15 Si, yo quiero fomentar más los estudios, pero vayan a las escuelas Estudien ¿Cómo te sientes en esta experiencia de Google Show? ¿Qué te diré? Se siente No sé, güey, no sé cómo No, güey, muy buena experiencia Me gusta que se junte la gente en la grabación Que empiecen a decir Ah, el Isaac, yo conozco al Isaac O vamos llegando a hacer las escuelas Y, tú que show, está chido Tú que show, güey, oye, vinieron, hicieron casa Porque siempre hacemos casa, hermanos, no lo olviden Así es, amigos, suscríbanse Y no olviden activar la campanita ¿Cómo se pone nervioso, eh? No olviden Seguirme en Instagram, como Alan Alan, su vialdea Alan, su vialdea, ya se está haciendo promoción Isaac, di tu Instagram, mi hermano Isaac Vega Ryan Douglas Show 1 ¡Oh, qué rica! Pido un extra en los saludos del Douglas Show Team Díganos en los comentarios Y nosotros, pues, les mandamos un saludo, ¿va? ¡Saludos! Ludoviquito La verdad, nosotros fuimos a Televisa Y lo sacamos Eugenio Derbez nos dijo que todavía tenía Ludoviquito disponible, ¿no? Entonces, nos pasó su contrato Y lo contratamos nosotros ¿Qué les decimos? Pongan en los comentarios ¡Es Ludoviquito! Así es, amigos Ustedes hacen Dubla Show Nosotros hacemos Dubla Show Y estamos ¡Oh, Ludoviquito está en mente! ¿Por qué no lo habíamos contratado? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¡Cállate, Warrior! ¡Cállate! ¡¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Sí, es el actor que dice Ludoviquito Pláticales ¿Cómo es tu experiencia Al grabar la película? Ah, pues, ya ves Estuve ahí con Eugenio Derbez Y estuve grabando con ese hombre ¡Ah, un pedo! ¡No, muy bien! Recuerden suscribirse, darle like Este chico ha perdido la razón Recuerden suscribirse, darle like Ese video, compártelo con sus amigos Es gratis Nos vemos Nos vemos ¡Adiós, Ludoviquito! ¡Adiós, adiós! Bye, bye Adiós, adiós ¡Suscríbete!